¿Por qué nunca hablo de Carabella e Islo? ¿Y qué fue de estas marcas? Decidí hacerlo porque me lo pidieron mucho y porque me llamó la atención varios comentarios diciendo que Carabella en su momento fue superior a las marcas japonesas. Esa es una verdad a medias, Carabella en campeonatos sí tuvo relevancia e incluso Islo ganó frente a marcas japonesas. Pero en ventas no podemos decir lo mismo. Existe un trasfondo cultural y político que fue lo que mantuvo a Islo y Carabella en la cima durante varios años. Pero terminó como cualquier cosa protegida por la política mexicana, sin ganas de innovar, de mejorar y dependiendo de favores del gobierno para mantenerse en pie. Y no subnormal, no odio el país ni tampoco soy malinchista. Solo te contaré la historia de lo que fueron las marcas mexicanas y allá tú sí decides ignorar la historia. Porque quien no conoce su historia está destinado a tragármela. Después del gameplay de Call of Duty 2 en donde Alemania perdió el mundial, La década de los años 50 surgió el milagro mexicano, que textualmente se define como Modelo económico empleado en México entre 1954 y 1970. Aspiró a lograr una estabilidad económica que permitiera un desarrollo sostenible y continuado. Se escucha bonito y al mismo tiempo le dio un blindaje político a Islo y Carabella, al ser marcas nacionales. De hecho, Islo creció a base de este modelo económico y Carabella en 1964 se fundó gracias a esto. Ya que cuando otra marca de motos pretendía entrar al mercado, el gobierno no lo permitía o cobraba muchos impuestos. Haciendo que un ingreso al mercado entraran a competir con precios elevados y poco competentes. Marcas extranjeras evitaban tacolandia. Y qué mejor para Islo y Carabella depender de favores del gobierno. Evitar la competencia, controlar los precios y el consumidor estaba obligado a comprarlos porque no existía otra opción. Esto evitó la necesidad de innovar. Si sabes que el gobierno te va a rescatar o castigar a tu competencia, ¿para qué esforzarte? No digo que hayan tenido malas motos, pero su modelo de trabajo fue lo que los hundió. Que sí, que sus motores eran italianos, se fabricaban sus piezas en México, ellos fabricaban los cuadros y todo lo que tú quieras. Pero la innovación y las ganas de dar un excelente producto se desvaneció en muy poco tiempo. Islo en 1971 tuvo acuerdos comerciales con Honda. En donde para saltarse las restricciones del gobierno mexicano, Honda le daba la moto a Islo y la vendían como si fuera Islo. Islo y Carabella tuvieron acuerdos comerciales con marcas extranjeras. Lo que le hizo llegar a las marcas mexicanas la tecnología empleada en otros países. En estos años fue la época dorada de Islo y Carabella, que no supieron aprovechar. Lo tenían todo frente a otras marcas, tuvieron la disposición de motores de Honda y de otras marcas, la infraestructura y el control suficiente para progresar. Vendían como si no vieron mañana. Pero después de tanta protección por el gobierno, una devaluación del peso mexicano y la necesidad de abrir el mercado internacional para tratar de librar una crisis económica. Estas dos marcas cayeron brutalmente, pues el mercado se abrió a otras marcas como Honda que entró con todo el país. Y aunque en precio seguía siendo un poco más costosa, estas marcas estaban cerrando sus líneas de producción y terminaron siendo comidas por el mercado internacional. Ya que no tenían nada diferenciador que les diera la razón de ser superior al resto. Y todo esto apenas en 1982. Pero mira, tan solo dos años después, en 1984, del otro lado del mundo, hubo quien aprovechó bien los acuerdos comerciales y supo crecer. ¡Suscríbete al canal!